Segunda victoria, segunda victoria Brian, para el conjunto de San México. ¿Cómo te sientes después de esta victoria? Me siento muy bien, gracias a Dios, por esta victoria que nos da el equipo. Y nada, me seguí echando para adelante, tratando de seguir adelante, ganando y defendiendo, que eso es lo que yo soy un poco, usted sabe. Y nada, me estoy dentro de la cancha. Brian, ¿de qué parte eres de la ciudad? De Ollar y de Caimil. Te vimos en un primer partido ante el conjunto de Pueblo Nuevo, te viste muy bien en la defensa, buena ofensiva. ¿Hubo cierta presión para ese primer partido ya con el conjunto de San México? No, jugué en el normal, no tenía ningún, ¿cómo le dije? No tenía ningún tipo de miedo, ni nada, porque tengo que acostumbrarme, porque tengo que ver el peso, no se sabe, eso es algo normal, no tengo que asustarme. ¿Qué te ha dicho tu dirigente cuando estás en la cancha? Nada, que tenga confianza y que juegue con el equipo. El conjunto de San México, el equipo más ganador de la historia de este baloncesto, un par de temporadas, no me ha estado bien, sin embargo, ya ustedes han iniciado con 2 y 0. Sí, estamos jugando bien, el manager nos dice que estrundamos mucho, que pasamos mucho y que juguemos en conjunto. Estamos viendo una gran cantidad de fanáticos aquí que están principalmente siguiendo a Brian. Brian, tienes un buen público. Sí, sí, yo le agradezco mucho a ellos porque me apoyan y eso, ya lo que sabes. Bueno, vamos a desearte mucha suerte y que sigas teniendo una buena actuación. Muchas gracias. Bueno, hemos conversado ahí con Brian.